Última oportunidad para los amarillos, en la recocha del bar Vía Cancillo de Calentón. Aquí está la recocha del bar Vía Cancillo de Calentón y Colombia-Sugurrica, en el 1.12. El bar Vía Cancillo de Calentón y Colombia-Sugurrica, en el 1.12. El bar Vía Cancillo de Calentón y Colombia-Sugurrica, en el 1.12. Y venimos acá a Siloe, nos despedimos de este partido, de este miércoles 12 de julio de 2015. Con la bandera más alta de Colombia y con la estrella iluminando a esta hora de la tarde, nos despedimos de nuestra audiencia en la tradición de los partidos de la recocha del bar Vía Cancillo de Calentón. El bar Vía Cancillo de Calentón y Colombia-Sugurrica, en el 1.12. Aroma de gol, pega en la barrera. Y si, acaba el partido. Al Más, el bar Vía Cancillo de Calentón y Colombia-Sugurrica, en el 1.12. Y si, acaba el partido. El bar Vía Cancillo de Calentón y Colombia-Sugurrica, en el 2.12.